Hola, soy Carlos del Instituto Carmen de Severo Ochoa de Barca y voy a hablaros sobre el libro El Valle de los Lobos, de la saga Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, que cuenta la historia de Dana, una chica normal que un día se encuentra con Kai, un chico un tanto especial al que solo puede ver ella y esconde muchos secretos. Kai la lleva, bueno, el maestro la lleva a la torre en la que puede convertirse en maga. Conoce a otros personajes como Fenris, el elfo, Marita, y yo se lo recomendaría a niños que les guste la fantasía y las aventuras.